En uno de los mejores episodios de este canal, un vídeo que pasó desapercibido, YouTube no le dio mucho cariño, os expliqué que se podía entender el mundo, el tiempo presente, el siglo XXI, con una sola foto. Que el déficit comercial estadounidense no era la enfermedad, sino el síntoma. El síntoma de que son incapaces de producir todo lo que necesitan y viven subvencionados por el mundo. El síntoma de la incapacidad para competir o, alternativamente, el síntoma de haber encontrado la fórmula de la alquimia para convertir el papel en oro y poder vivir de imprimir dólares. La verdadera industria estadounidense, su tecnología punta. Y hoy os quería traer dos fotos más para seguir analizando el momento presente, en este caso dos imágenes que se entienden mejor juntas. Una comparativa de los países según su gasto militar y según su producción industrial. Que nos dice mucho del ADN de unos y otros y nos saca una imagen del mundo hoy mostrándonos a qué se dedican los unos y los otros, aunque por supuesto todo tiene matices. Viendo las imágenes, sin más, podríamos aseverar, en un análisis de brocha gorda, que Estados Unidos básicamente se dedica a producir armas y a gastarse una buena parte del presupuesto en ellas, más que los siguientes 11 países juntos. Lo cual es una auténtica aberración y el mundo debería rebelarse claramente contra ello. Y en el lado derecho vemos quién en realidad se dedica a producir en el planeta y cómo China tiene una producción industrial superior a los siguientes 6 países juntos. Lo cual también debería hacernos pensar hacia dónde va el mundo y poner en cuarentena los titulares que felizmente nos hablan del China se hunde, China no crece tanto como lo esperado, China solo crece un 5%. La verdad es que como analista siento bastante vergüenza cuando leo este tipo de noticias, además desde China saliendo a la calle y viendo cómo crece el país a una velocidad inimaginable, inalcanzable por el resto del mundo. Pero es que con este gráfico lo que quiero observar es que, aunque no fuera así, aunque China solo tuviera un crecimiento mediocre, como la mayor parte de nuestros países, un 2 o un 3%, o no creciera en absoluto un 0%, o incluso decreciera un 1, un 2 o un 3% sostenidamente en el tiempo, no quiero ni imaginarme la orgía editorial que se viviría en algunas redacciones, aún así, con ese decrecimiento, el mundo tardaría décadas, no años, décadas, en alcanzar la producción industrial china. Todo ello sin hacer análisis en dinámica, donde obviamente si China decreciera un 2%, esto afectaría al mundo, o al revés, esto sería consecuencia de que el mundo está decreciendo todavía más, con lo que la distancia lejos de acortarse se ensancharía. De nuevo, echemos un vistazo a las dos fotos, quién está focalizado en producir y quién está focalizado en gastar militarmente. Si entendemos esto, los análisis geoestratégicos son más sencillos. ¿Quién está formando la nueva ruta de la seda y para qué sirve y quién está formando alianzas en el Pacífico para bloquear el comercio de China? ¿De qué tema se habla en una reunión en los BRICS? ¿Y de qué tema se habla en la OTAN? ¿Cuáles son los intereses barra beneficios de Estados Unidos en la guerra de Ucrania? ¿Y cuáles son los intereses barra beneficios de China? Unos están pensando en traer una guerra al corazón de Europa a ver si estos por fin se sienten indefensos y me hacen caso en eso de gastar más en armas, en mis armas. Y otros están pensando, bueno, mientras tanto yo voy firmando acuerdos petrolíferos. ¿Quién va a China a comprar minas y quién va a financiar grupos terroristas, a derrocar gobiernos, a colocar a dictadores afines para obtener esos contratos con las minas, etcétera? ¿Quién instala 5G por el mundo y quién bloquea las instalaciones 5G, las inversiones tecnológicas que China propone por el globo? ¿Quién firma acuerdos de libre comercio todos los años y quién lo restringe? ¿Quién comercia cada vez más con el mundo, el mayor socio comercial del planeta, y quién distribuye cada vez más armas por ese planeta, regando el globo de bombas de relojería que siembran conflictos futuros que a su vez propiciarán más ventas? Obviamente hay de todo, China también le vende armas al mundo y Estados Unidos también comercia con el resto de países. Es una simplificación, pero es una simplificación razonable, justificada por el modus operandi y el modus vivendi de unos y otros. Después podríamos entrar también en otras apreciaciones más subjetivas como la cosmovisión de unos y otros o su ADN desde su misma conformación como estados. Y a futuro vemos que la cosa no cambia. Los que nos cuentan que China se prepara para invadir Taiwán inminentemente desde hace 74 años, porque la excusa más reciente necesita controlar la producción de chips de Taiwán, no ha hecho ni un ejercicio mínimo para contrastar esa lastimosa teoría, que es algo tan simple como entender a quién le vende Taiwán sus chips, quién es el mayor socio comercial de Taiwán y a dónde van a parar todas esas producciones. La guerra de Taiwán de provocarse, porque esto solo sucederá si alguien externo la provoca, tanto la China continental como Taiwán están perfectamente satisfechos con el status quo actual, como digo de provocarse, no será en ningún caso porque China quiera controlar los chips taiwaneses, será justamente porque China controla los chips taiwaneses. Ese es el verdadero drama estadounidense. Y si, como explico, podemos entender el mundo de la geopolítica con esas dos fotos, Estados Unidos vendiendo más armas que todos los demás juntos y China generando más industria que el resto de esos países juntos, ¿cómo resumiríamos la realidad de hoy en el estrecho de Formosa? Sencillo, Taiwán es un equilibrio entre las armas que le vende Estados Unidos y los chips que le compra China. Un equilibrio en Ash fuerte, ya que todos los otros escenarios generan perdedores. Si a China le bloquean militarmente el acceso a los chips de Taiwán, ¿qué sentido tiene mantener la paz? Si a Taiwán no le permites vender chips a China, ¿cómo va a pagar las armas que quieres que te siga comprando? Y si Taiwán deja de comprar armas, ¿qué le garantiza que su mejor cliente va a seguir comprándole chips respetando su independencia? China y Taiwán entienden perfectamente la ecuación, Henry Kissinger la comprendía perfectamente, pero claro, hablamos de estadistas. Los políticos estadounidenses de hoy, absolutamente desubicados, no parecen saber nada sobre comercio, no están suscritos a este canal y claro, todo esto les suena a chino. De nuevo, ¿quién apuesta por el comercio y quién por la opción belicista? En cualquier conflicto, en casi todos los escenarios, cuando te cuenten que China amenaza, aumenta su presencia armamentística, escalada belicista, etc., plantéate a quién estás leyendo, por qué te lo está contando y qué pruebas te ofrece. ¿Alguna experiencia previa? No. China no ha estado bombardeando países en las últimas décadas, no ha lanzado ninguna bomba atómica, no ha pacificado ningún país recientemente, paréntesis aquí, quédate con la pareja que te crea cuando le dices que Estados Unidos ha pacificado algún país a lo largo de su historia en los cien mil conflictos en los que se ha metido, porque si es capaz de creerte en eso, se creerá cualquier cosa que le cuentes. Dicho todo esto, en mis análisis pretendo ser intelectualmente honesto, sincero, analizo la información con objetividad y más allá de mis sesgos, que como todo el mundo los tengo, pues cuando veo una puesta en escena tan sencilla, tan evidente, sospecho. Y si me juega a favor, sospecho todavía más, porque a mí también me cuelan fake news, este canal se nutre de analizar la basura informativa con la que nos describe en China, con lo que, sabiendo cómo funciona el mundo, tengamos también espíritu crítico y falsemos la información para asegurarnos que no nos están colando un gol. En general he aprendido a desconfiar de todo tipo de noticias, datos, información estadística donde hay una mano que recolecta la información, y de la misma manera que según el teorema de imposibilidad de Arrow, la democracia tiene una carencia fundamental ya que es muy susceptible del método utilizado en sus normas de agregación, la data es muy susceptible de ser manipulada según cómo la recolectemos, la procesemos, etcétera. En la parte de la izquierda podríamos impugnar casi todos los números, de hecho podríamos impugnar hasta la bandera estadounidense que está mal. Más allá de esto, la mayor parte de los países gasta más de lo que se indica ahí, con lo que Estados Unidos ya no gastaría más que los siguientes 11 juntos, no sé, quizá gasta más que los siguientes 6 o 7 juntos. Es escandaloso, pero quizá no es tan escandaloso. Vale. Siguiendo con esto, ¿es posible que China manipule sus cifras? Por supuesto. No tenemos ni idea de lo que ocurre en China en temas más evidentes, ¿cómo vamos a saber lo que ocurre a nivel militar? No tenemos ni la más remota idea. Y os digo una cosa, los chinos, el gobierno chino, tampoco. Pero dejadme que complemente estos datos. He visto todo tipo de críticas a esta tabla, que si per cápita da más, que si ajustado por paridad de compra daría otra cosa, que miremos el ratio por persona, y me he tomado la molestia de hacer los cálculos. Escogiendo cuatro países, Estados Unidos, Rusia, China e India, que creo que son una muestra significativa. Según la gráfica que os enseñaba, Estados Unidos gasta 762.000 millones, China 230.000, un tercio, Rusia 83.000 e India 54.000. Si miramos por porcentaje de PIB, aquí Rusia sale un poquito peor parada, 4%, Estados Unidos 3,45%, India 2,42%, China 1,59%. Muy lejos de su potencial de gasto. Es decir, China debería gastar mucho más para igualar al resto de países. La verdad es que la medición sobre PIB, como siempre, me parece horrenda. ¿Sabéis lo que opino del PIB? En fin, no entro aquí. Pero es que una crítica que he escuchado mucho y es que si ajustáramos por paridad de compra, China saldría peor parada. No, todo lo contrario. Ajustando por paridad de compra, como me habréis escuchado anteriormente, China es la primera potencia del mundo destacada desde hace casi una década. Pero claro, el mismo gasto con un PIB mucho mayor sale que gasta un porcentaje ínfimo, un 0,83%, por más de un 3% de Estados Unidos. En todo caso, la crítica debería ser la opuesta, que en este caso el PIB ajustado por paridad de compra no tiene sentido, ya que las compras las haces bajo precio internacional y no precio nacional. Pero en fin, si alguien tenía alguna duda y quiere usar ese argumento contra China, que no use este. Porcentaje de gasto de armamento en función del presupuesto público. Este dato me gusta mucho más. Ya que el PIB no sirve para nada, no gastas en armas en función de cuántas hamburguesas has vendido o en función de cuánta gente te colapsa a los hospitales por el colesterol que generan esas hamburguesas. Todo eso genera PIB. ¿Qué sentido tiene medir el gasto en armamento en función del PIB? Pero el gasto en armamento en función de tu presupuesto militar para gastar como gobierno sí tiene más sentido. De nuevo, Estados Unidos 8% del presupuesto, Rusia 10%, cuidado ahí, lo están dando todo, India 8,26%, otro que parece haber invadido Ucrania, China 4,79%. Muchísimo camino por delante si quieren gastar más. Ya digo si nos creemos las cifras de China. Yo no me las creo, también os digo, se pueden disimular los decimales, un punto porcentual, pero China no gasta el doble de lo que dice que gasta, no es tan disimulable todo. Más, gasto por persona. Otro punto también interesante, no es lo mismo comprar mil tanques para Andorra que para España, verdad. Tiene sentido que más personas para proteger su hogar necesiten más cerraduras, más alarmas, más perros, más guardias de seguridad, etc. Pues bien, gasto de Estados Unidos 2.512 euros, esta vez lo he buscado en euros, Rusia 590, China 194, India 55. Lo mires como lo mires, por mucho que mienta China, tiene mucho recorrido para igualar. Estados Unidos gasta 13 veces más para defender a cada uno de sus habitantes que China, para defenderse. Como si estuviéramos atacando a Estados Unidos todos los días. En fin, cuando os cuenten que China ha entrado en una deriva belicista, ¿verdad? Yo entiendo que los datos de China pueden estar falseados, que no te puedes fiar, te lo compro todo. Pero el problema de este mundo, el verdadero drama de nuestro planeta, no es que los chinos te mientan. El problema es que los estadounidenses te dicen la verdad. Más allá de esto, si queremos puntualizar más, si yo quisiera impugnar los datos de Adrián Díaz, ¿qué podría hacer? Es lo que hago habitualmente cuando desarrollo una tesis. Pienso, si esto lo hubiera escrito otra persona, ¿cómo lo contraargumentaría? ¿Por dónde atacaría? Es la manera que tengo de falsar mis argumentos y prepararme no para la oleada de trolls, que vendrá a llamarme propagandista y todo eso. Me refiero a los que vienen de buena fe a poner en duda la información que les doy, que es lo correcto. Y si me pongo en ese papel, pienso, ¿es posible que parte de ese presupuesto militar estadounidense esté destinado a jubilaciones de militares, planes de ayuda para veteranos, el TRICARE, que es el seguro médico de los militares y sus familiares, etcétera? Claro que es posible. ¿Invalida esto la tesis anterior? Creo que no, creo que la complementa. Es decir, cuando pensamos en presupuesto militar, pensamos en tanques, misiles, rifles o la parte menos armamentística, sueldos del personal efectivo, etcétera. Pero ojo, jubilaciones o seguros médicos de militares presentes o pasados no es un presupuesto menos orientado a la acción militar directa. Es exactamente lo mismo. Es decir, dentro de los sueldos de los militares que están hoy en Irak, sí, todavía está repleto de soldados norteamericanos aquello, dentro de sus sueldos hay una parte directa que se paga en la nómina a final de mes y hay una parte de derechos de vengados que se pagarán en el futuro cuando ese soldado se jubile. Es parte de su remuneración, es parte del pacto por el que ese tipo decidió ir a Irak a reventar puentes, extraer oro, petróleo, bueno, lo que fueran hacer allí. Que pagues hoy parte de la remuneración por invadir Irak en metálico o la pagues mañana en forma de tratamientos médicos no deja de ser inversión absolutamente orientada al conflicto, presente o futura, es decir, adeudada. Con lo que no me sirve para refutar la tesis de la inversión belicista estadounidense. Otro argumento al que le he estado dando vueltas es el salario de los militares. Es decir, en Estados Unidos los cuerpos del ejército cobran más, por tanto quizá es injusto comparar lo que destina China y lo que destina Estados Unidos, cuando quizá un oficial estadounidense cobra tres o cuatro veces más que un chino. De alguna manera, para que lo visualicéis, la misma bala vale menos en China que en Estados Unidos. Por tanto, los estadounidenses podrían argumentar que no están gastando en más arsenal belicista, sino en el mismo, pero pagándolo sensiblemente más caro. Ni hablar si ese soldado ya ha formado parte de alguna cruzada en Tierra Santa para liberar el espacio de infieles. Un veterano cobra significativamente más, la experiencia se paga y, como decíamos, China no tiene currículum en eso de pacificar países. La última experiencia es de Vietnam en el 79, hace casi medio siglo, duró un mes y los que no murieron dudo mucho que hayan cobrado grandes jubilaciones. Si nos vamos a la foto industrial, aquí no me paro mucho, ojo que Estados Unidos no lo hace tan mal. Ser hoy en día un tercio de China es para quitarse el sombrero y no estoy siendo irónico. Bueno, un poco. Claro, si además le quitamos la parte militar, disminuye notablemente. Todo esto teniendo en cuenta la cantidad de fábricas que se han ido ya de China, ¿por qué noticia? China es un país muy caro, aunque gran parte del mundo siga pensando que ponemos nuestras fábricas allí porque son baratos. Si es la primera vez que escuchas esto, por favor, suscríbete y bucea por mi canal porque lo necesitas. Me he dedicado durante años a hacer puestas en marcha de fábricas, he tenido bajo mi cargo a más de mil personas, créeme, de sueldos en China sé un poquito. La mala noticia es esa, que a pesar de que en China hace años que ya no entran nuevas inversiones para montar fábricas, estoy generalizando obviamente, Tesla por ejemplo sería una excepción, me refiero a que ya no entran instalaciones masivamente como sucedía hace unas décadas y que muchas han salido. La mala noticia, en realidad hay dos, la primera es que China sigue produciendo un 30% de la industria del mundo con un 18% de la población, una auténtica barbaridad, y la segunda es que la región con mayor crecimiento industrial del planeta, el sureste asiático, está siendo desarrollada por China. Es decir, hay otro 8, 10, 12% entre Malasia, Indonesia, Tailandia, Camboya, Myanmar, etcétera, controlada por capitales chinos. Bueno, y si queréis más malas noticias, gran parte de las producciones industriales de Pakistán, Centro Asia, Oriente Medio, África y en menor medida otros continentes también están controladas por los chinos. Uff, pero quedándonos solo con esta gráfica, que no quiero deprimir a nadie, que menos de un quinto de la población sea el causante de casi un tercio de la producción industrial, ya debería hacernos reflexionar sobre hacia dónde va el mundo, sobre qué región me tengo que informar más porque me va a afectar más, y sobre cuál he estado perdiendo el tiempo informándome durante décadas. Te pongo un ejemplo, que conozcas el nombre de 30 o 40 ciudades de Estados Unidos, quizá más, y que con suerte conozcas el nombre de 4 o 5 chinas, si escribas correctamente 2, también es para darle una pensada. Repito, Estados Unidos es un tercio de la producción de China, y probablemente sepas infinitamente más sobre ellos que sobre China. Teniendo en cuenta que todo lo que llevas puesto sea probablemente fabricado en China, que el teléfono celular desde el que estás reproduciendo este vídeo sea fabricado en China, que como decía en un episodio anterior, tu próximo coche vaya a ser chino... Perdón, perdón, perdón. A menos que pienses que lo importante es la foto de la izquierda porque lo que te va a afectar en un futuro es una posible guerra, que no lo descarto, entonces bien, os va a servir de mucho conocer Estados Unidos para saber que el marine que desde su tanque está volando por los aires, vuestra granja o el taller de reparación donde trabajáis es de Washington, pero no la ciudad, sino el estado, que está en el otro extremo del país, la cultura no ocupa lugar, pero no, de verdad, en serio. Si queréis saber qué cosas pasan en el lugar donde pasan las cosas, dónde sería más productivo enviar a tu hijo a hacer un máster, dónde viajar para encontrar oportunidades de negocio, etcétera, quizá la foto de la derecha debería hacerte pensar dónde está pasando todo a nivel comercial. Y un argumento que utilizo a menudo es si quieres avanzarte al futuro y piensas sureste asiático, bien, no está mal la idea, pero si has comprendido todo lo que te he comentado sobre la influencia china en esta región, todo lo que aprendas hoy sobre China te servirá. Como cuando aprendíamos mecanografía con la máquina de escribir y asomaban los ordenadores. Créeme, te servirá. Y un último argumento, por seguir haciendo de abogado del diablo con la tabla, intentando, como os decía, falsar todos mis argumentos, la pregunta ¿le encantaría a China comprar más armas o armas más potentes si tuviera una economía mayor o está bien como está? No, no, le encantaría. ¿Y le encantaría a China venderle más armamento al mundo y regar el globo de bombas? Por supuesto. Ante cualquier debate así, recordad, analicemos criterios de deseabilidad y factibilidad. ¿Es factible? De momento no. ¿Es deseable por parte de China? Por supuesto. La pregunta aquí sería, y cada cual en función de su sesgo, responda. ¿Estaría dispuesta China a ir provocando guerras por el globo cada dos añitos a modo de showroom? Lo que hoy en día viene a ser la feria internacional del armamento, que llevaba tres años que la organizaba un competidor y ya es que no nos aguantábamos más y unos locos conturbante nos han propuesto hacerla en su país, haciéndonos una oferta irrechazable y hemos dicho, tardó dos segundos en montar un stand. ¿Valdría China para eso? Con vídeos en directo, para los clientes interesados, pruebas reales, no con animales, que se nos tira Greenpeace encima, directamente con humanos. Que eso salta directamente a la ONU y ahí tenemos mano, eficiencia garantizada, sin ningún tipo de restricciones, hospitales, mujeres, niños… No hay problema. La cantidad de productos de nuestro catálogo puede verse en acción sin límites. Repito, ¿estaría dispuesta China a competir en el sector de los eventos? Me cuesta creerlo, pero hay quien dice que es algo inevitable y que más vale malo conocido porque lo que vendrá el día que Estados Unidos no lidere será mucho peor. Honestamente, no lo sé. Lo dejo para que debatáis, me interesa vuestra opinión, os leo en los comentarios. Gracias por interesaros en este canal y espero haber agregado valor a vuestra perspectiva de visión del mundo. Y hoy, más que nunca, os dejo con un proverbio chino, quizá el más conocido del arte de la guerra de Sun Tzu. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. El día que Estados Unidos se percate finalmente de esto, que mientras corrían para hacer más barquitos que los chinos, aviones de última generación para enfrentar los nuevos aviones de tecnología china, bombas más potentes que compensen el creciente arsenal nuclear chino, el día que descubran que la partida no se iba a decidir en el terreno de combate, que los chinos nunca aspiraron a eso porque no está en su ADN, el día que descubran que la partida ya se jugó, que era la otra foto la que importaba y ya perdieron. Ese día, con todos los portaaviones ya oxidados en el estrecho de Formosa esperando el ataque chino, descubrirán que el verdadero arte de la guerra era someter al enemigo sin luchar.